Y López, la venganza se sirve en un plato frío, ¿no? Porque esperó ocho años y finalmente se pudo vengar de Mauro Icardi, su ex amigo, que finalmente se queda con el paquete, entre comillas, como dijo Maxi López. Y nada, pisó la tierra de Mauro Icardi, el club de Mauro Icardi, donde, a ver, hoy por hoy, si bien Icardi sigue jugando al fútbol, pero Maxi López es una figura de mucho mayor peso que Mauro Icardi en el fútbol mundial, como dueño de un club inglés, con todo lo que eso significa, una de las ligas más fuertes del mundo. Y fue ahí, cerca de Wanda, se encargó de sacarse una foto en el aeropuerto. Sí, 50% para su familia, pero 50% lógicamente para Mauro Icardi, que lo estaba viendo por TV. Y hay algo, Cari, para aportar también, que cuando Wanda tuvo, arranca todo el WandaGate y estuvo muy mal y tuvo que hacer un viaje a la Argentina para reunirse con su abogada, Ana Rosenfeld, quien se queda con sus hijos es Maxi López. O sea, con los tres varones que son de él y además también ofreció él y su novia cuidar a las nenas. O sea, ahí ellos se acercan, no se acercan mucho, y se acercan como una familia que ha podido superar todo lo... Como la primera separación no estuvo buena, ahora ya con los años habiendo pasado todo, se acercan y él lo ha ayudado mucho. Totalmente. Se habla muy bien de él. ¿Qué más ves, Ventura? Sí, lo que digo es que todos mienten, ¿no? ¡Oh! Si uno va justamente a repasar el mismo archivo que pasaron recién, donde dice que Wanda nunca hablaría mal de Maxi López, lo hizo todo el tiempo. No solo que lo hizo todo el tiempo, sino que además entregó audios donde decían cosas aberrantes, aberrantes, Maxi López en llamadas a Wanda, que salieron al aire durante semanas, semanas y semanas. Es decir, las cosas más y todo lo que se guardó, porque había cosas peores, había videos, había denuncias incluso penales, denuncias de un lado y del otro. Fue una guerra realmente, una guerra permanente. Pero Luis fue un caballero. Maxi López fue un caballero. Fue una vergüenza, pero fue una vergüenza mundial. Si escuchar los audios no parecía. No está bien, pero será perdón, 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 perdón. Los audios durante matrimonio, esto eran comunicaciones donde Maxi le mandaba a Wanda, Wanda lo grababa, se lo guardó y en el momento estratégico donde las tenía que sacar, lo sacó al aire para decir, este es el que me está denunciando, porque a los chicos cuando venía Maxi a buscarlo por su semana de visita, siempre a uno le dolía la muela, al otro le subía la fibra. El tema es que no se los entregaba y fue dicho por las empleadas que están denunciando a Wanda. Lo ha ido a buscar afuera de la escuela y cuando llegaba Maxi López, Wanda los había retirado media hora antes. Igual Mauro y Cari en su momento, cuando fue toda la separación y empezó a salir con Wanda, era muy cómplice de todo lo que le hacían a Maxi, en eso adhiero con él, que realmente era como un juego medio perverso también del que participó mucho Mauro. De todos con todos. A ver, el juego perverso es el de Maxi. A ver, tiene una mucama en la casa, la disfraza de Mini y se acuesta en la alcoba. No. Chicos, por favor, ¿entendés? ¿Cuál habrá sido el detonante, Tartu, antes de eso? ¿Qué es el detonante? O sea, eso no se hace. Sí, el detonante fue una noche. No te acostés en la misma cama que estás con tu esposa. Después hacía las fiestas en el Catania, ¿te acuerdas? El lío del Catania. Sí, claro. Tenía el departamento de arriba y él hacía ruido a propósito para que ella supiera que él subía la escalerita y arriba estaba con las brasileñas que le traían. O sea, Tartu, vos decís que Wanda tuvo razones suficientes para hacer lo que hizo después de engancharse con Icardi. Sí, claro que sí. No, porque recién el doctor dijo, fue una vergüenza internacional. No, pero no es una cuestión de machismo, que los trapos sucios se lavan de la puerta para adentro, porque lo que hizo... Sucio le quedó a la que se disfrazó de mini, maestro. Una venganza, fue una venganza al mejor estilo plato frío, fue una venganza estratégicamente diseñada, fue una venganza quirúrgica, donde comprometió a un amigo personal. Ah, bueno, bueno, bueno. Está bien, entonces, la traición se escala. No estuvo armado al principio, no estuvo pergeñado, yo creo que ellos dos se calentaron en ese bote, porque hubo un día... Con Icardi. Y fueron cuatro viajes en bote y el quinto viaje... Mucho calentando. Mucho calentando, Wanda nunca soltó a Maxi López. A ver, a ver, a ver, ¿por qué me decís esto? No, no lo suelta Icardi ahora. No, pero Maxi López para mí fue el hombre de Wanda, el hombre de la vida de Wanda. Hay gente que conmueve y hay gente que factura. Y para mí ella... Para mí, Maxi, lo que hizo fue conmover a Wanda, que, como bien dicen, trató de escarmentar la traición con una gran vendetta, pero eso no quita que en el fondo siguió queriendo a Maxi López. ¡Upa! ¡Fuerte! Y quien lo sabe mejor que ninguno, antes nada. Por eso le sacan tarjeta roja. Y para mí ella no es que un día se levantó y dijo, me separó. Para mí, yo estoy de acuerdo con ustedes, ella fue llevando todo, hasta el momento dijo, tengo a Mauro Icardi, que tiene que hacer cargo de los pibes, y allá fue. ¿Quién se va a mandar de cabeza? A mí me quedó resonando la frase del doctor Cazorla sobre que Maxi López siempre fue un caballero. No quiero cambiar las palabras. Pero mientras hablamos, estaba viendo las imágenes, ahí dice el dron, Santa Bárbara, la casa de Santa Bárbara. Sí. Y me parece que esa casa lo que es, es una metáfora de que Maxi López, de caballero, no tiene absolutamente nada. Más allá de que ahora quiera dar vuelta la tortilla. Ah, bueno, Diego. Y reivindicarse por qué esa casa se la tuvo que entregar a Guandanara en concepto de los alimentos adeudados. Me niego a decir que una persona que no le pagaba en tiempo y forma los alimentos a sus hijos, sea un caballero. Bueno, ahí también había una batalla legal porque se habían puesto una multa mutua, se había llegado a un acuerdo, donde cada cual, si nombraba al otro, te hablo de hace siete años atrás, tenía que pagar 50 mil pesos en ese momento porque litigaba acá la Argentina. Se fueron acumulando esas multas porque nadie las respetó, nadie las respetó. Y cuando se acercan después de los años, gracias a Ana Rosenfeld, llegan a este acuerdo de la casa y liberar esa casa. Pero impresionante las imágenes que estamos viendo, de lo que es esa casa que finalmente fue la casa del litigio, la casa con la que Maxi López saldó las cuentas con Guandanara y de alguna manera la casa que logra, perdóname Ventura, la casa que logra la buena relación que hoy existe entre Guandanara y Maxi López. Porque si Maxi López no hubiese pagado lo que tenía que pagar, hoy Guanda no sería su íntima amiga. ¿Qué decías, ven tú? Siempre la tuvo, facturó en el Barcelona, en Rusia, en Italia, facturó en todos lados. Además, no se olviden algo, la mayoría de los infieles son muy buenos caballeros. ¡Opa! Bueno, pero... Para lavar la culpa. También, acá no se trataba. Para lavar la culpa. Acá, en ese momento, la dejó sin obra social, no tenía ni un manco, Janina la dejó. Mirá, mirá, da mucha gracia. Da mucha gracia. Se me ocurre el fenómeno, puede contar lo que quiera. Pero ¿saben la que facturó, Guanda? No jodamos, miren cómo vivió, dónde vivió, qué coches tenía, qué coches tenía. ¿Podemos, Ventura, profundizar un poco más en esa frase que tiraste así al pasar? Vamos, profundicemos, Ventura. No, no, dale. El tren solo más una vez. Pero lo corremos al tren. Y si nos queremos subir al vador, nos subimos, mirá todos los que somos, queremos que amplíes. El que tiene fama de infiel para conquistar, tiene que ser muy caballero, porque si no, no conquista, porque su fama espanta, si no. Claro. Es decir, vos no te vas a enamorar de un infiel. Si no lo sabés. No, bueno, pero hay que ver los artes que tiene ese infiel, que muchas veces eso se transmuta en caballerosidad. Está bien, pero son patrones. No, patrones, pero hay mujeres que les gustan. Sí. Yo qué sé. El patrón de la torrante, de lo profundo, del infiel incluso. En base a esto, que lo que dice Luis, que de alguna manera Wanda ya sabría que Maxi podría ser la infiel, me acuerdo perfecto, recién yo le decía a Kari que se casaron en la iglesia Santa Elena, que es ahí en Palermo. Cuando salen de la iglesia, una de las invitadas era Ana Rosenfeld y ella dice, saliendo con el vestido de novia, ya tengo todo arreglado con Ana Rosenfeld, por si él se porta mal. Igual acá. El día del casamiento. Dios mío, qué chica previsora, sí Diego. La gente magistral de Wanda Nara manipulando a sus ex, ¿no? Digo, porque lo tiene a los pies a Mauro Icardi, que quiere volver, lo dijo Ana Rosenfeld en este programa. Seguro. Ya no sé si quiere volver. Y lo está usando a Maxi López justamente para ponerlo en su lugar a Mauro Icardi, sobre todo por lo que había hecho Wanda. Digo, ¿cómo te reconciliás con un ex al cual para hundirlo llamaste a la ex empleada, te reuniste con tu abogada, estaba tu mamá delante y le intentaste convencer de que le tirara con todo, incluso violencia, inventar una denuncia a la justicia. Es decir que esta mujer, digo, es de buena madera y no lo hizo, ¿no? Pero lo contó también en este programa, que Wanda Nara con su abogada le pidió que lo denunciara. Después de eso, ¿qué te puede llevar a reconciliarte? Ni tus hijos. Es decir, esto es una apuesta en escena de Wanda Nara. De todos, ¿no? Supuestamente para apretar a Mauro Icardi, ponerlo en un lugar de ridículo más grande del que ya lo puso. Ahí te banco. Yo lo conozco. ¿Qué es lo que pasa? Que se convierten en profesionales estos chicos. Después que levantan el velo de la vergüenza familiar, ya son pugilistas. Y la sensación que me da es, arriba del rin vale todo, abajo del rin somos seres humanos de nuevo. Y ahora están abajo, están charlando con los chicos, están en una situación de cuasi normalidad, porque están en el descanso de la pelea. La pelea ahora es con Icardi, arriba del rin. Sí, todo se juega. Se está distrayendo con elegante, que está igual la Icardi. Bueno, momento, porque también puede llegar a sumarse a toda esta situación otra archienemiga, podríamos decir, de Wanda Nara. En algún momento fueron familia y hoy son bastante enemigas. Con la salida del director técnico de River, al fin se fue yo, que soy de boca. Agradezco que se vaya. Realmente, Gallardo, un posible candidato a dirigir la selección de River Plate, es, sin lugar a dudas, el marido, como es de Michelis, el marido de Evangelina Anderson. El Evangelina Anderson. Porque acá conectamos las historias. Porque ese casamiento, o esa pareja que estamos viendo acá tan hermosa, entre Wanda y Maxi, no se sabe cuál es Wanda y cuál es Maxi con el pelo largo. Eran iguales, eran iguales. No, era más femenino Maxi. Eran parecidos. Era más femenino Maxi. Ellos se conocen y esa pareja vino mal parida porque Maxi va a Carlos Paz a ver una obra de teatro. Y, en rigor, a Maxi le gustaba Evangelina Anderson. Pero a Evangelina Anderson, cuando le dicen, che, está de Michele, no me gusta. Ah. Entonces, él, como segunda opción. No. Es feo. Como segundo plato. Pero te consta esto que estás diciendo. Toma a Wanda Nara. Y a partir de ahí, yo que te digo que esa pareja viene la mal aspectada porque ella fue segunda opción. La opción de él era Evangelina Anderson. De ahí en más. El requecho, el requecho, lo que quedaba. Viene toda esta historia de odios cruzados entre las falsas rubias, ¿eh? Vamos a ver si querés, Kari, un informe. Sí, dale. Sí. De las dos sobrinas del tío Pete. Ay, pero... Ay.